Y a nadie le digo pa' donde voy, por si la mosqui Ya se acaban la pelea de erilo cachosqui Soltero porque quiero y tu por feosqui No te quillosqui Estoy solterosqui, por si te gusta osqui Que me prende un tigere en una cherosqui Estoy solterosqui, por si te gusta osqui Que me prende un tigere en una cherosqui Estoy solterosqui, por si te gusta osqui Tú tienes los Jorland, yo tengo los Kroski Imperativo como Kim Butowski Me gusta los extremos, suelta los Dijoski Ven que quiero darte durisísimo Tú eres una mala, yo soy malísimo No ando en amor, eso sale carísimo Prende la vaina, ponernos loquísimos Vaya que heavy Suéltate el pelo como Gloria Trevi Que tú me gustaste desde que yo te vi Tú no me he olvidado después de que yo te di Estoy solterosqui, por si te gusta osqui Que me prende un tigere en una cherosqui Estoy solterosqui, por si te gusta osqui Que me prende un tigere en una cherosqui Ven frename papi que yo ando solito Yo tengo todo lo que tú necesitas Sé que te gusta, sé que te ensigas Como yo te muevo esa cinturita En la Cherokee vamos involucrando Desacatado un corito sal Nadie va a saber como lo pasamo' Te pa' entretenernos, esto no es pa' cazar Malosqui, malosqui, así es que me gusta Llegó la más berra, llegó la más puta Malosqui, malosqui, así es que me gusta Llegó la más berra, llegó la más puta Ya se prendió la Pamparosqui Voy pa' la calle a gustar con mi brogui Soltero, nunca solosqui No pide un pedazo, gozalo enterosqui Privando en hielo y el anillo pa' cuándo Lo siento por ti, te va a quedar esperando Los mensajes del Chaya y no los estoy borrando Ahora me dicen las frutas, soy el que más mango Los bolsillos me están engordando Contigo yo estaba perdido Pero ahora yo me estoy buscando Mi vecina es Frito Light Y yo la estoy de fandango Ahora vamos con el coro Todo el mundo cantando Estoy solterosqui Por si te gusta, osqui Que me prende un tigueré En una Cherokee Ahora yo quiero que me hagan una Bullosqui Las mujeres que no tienen Marioski La más berra, Arel Fortuna Me dicen Gerald, AKA Den Rat Leyenda Barrial Boy, DJ Solano Linares de Producers Música para adultos Alan, que lo que De Zulu, Jeffrey, Joe Cindy, de Franklin Pacheco Producers Cocho Linares de Producers mulher 허 Gracias.